... Nos disponemos a presentar de manera oficial... ...los conciertos de la próxima Feria de San Agustín... ...aunque sé que estos nombres ya han sonado... ...porque en la comisión de festejos... ...como alguna vez comenté... ...ante alguna de las preguntas que me hiciste... ...ciertamente se habían barajado varios... ...pero entre ellos los dos que por fin hoy... ...son una realidad... ...y aquí estoy pues para eso... ...para decir que serán Fangoria... ...el próximo 25 de agosto... ...y David Bisbal el 27... ...quienes encabecen ese cartel musical... ...para nuestra Feria... ...a ambos conciertos serán... ...como viene siendo habitual... ...en el antiguo recinto de la Estación de Madrid... ...y a las 10 de la noche... ...el hecho de presentarlo en fechas tan tempranas... ...es porque a partir de este momento... ...comienza la venta de entrada... ...la venta de entrada de David Bisbal... ...empieza hoy... ...a partir de justo este momento... ...empezaba a las 12 de la mañana... ...en su página web oficial... ...davidbisbal.com... ...y en los puntos que ahora paso... ...a enumerar el próximo lunes... ...que son... ...puntos de venta físicos... ...puntos de venta físicos... ...puntos de venta físicos... ...discos metrópolis en Úbeda... ...pópulos servicios turísticos... ...en Baeza... ...esos físicos como digo... ...Linares Úbeda Baeza... ...y telemáticos... ...el corte inglés... ...ticketmaster... ...tiquetea... ...y entradas.com... ...ya digo que David Bisbal... ...en su página web... ...comienza hoy a las 12 de la mañana... ...y en el resto de... ...de puntos de venta... ...el próximo lunes... ...Fangoria empieza... ...en todos esos puntos de venta... ...que he numerado antes... ...físico y telemático... ...hoy también... ...así que a partir de este momento ya... ...todas las personas que estén interesadas... ...pueden empezar a adquirir... ...las entradas... ...artistas que bueno... ...conocidos por todo el mundo... ...David Bisbal... ...ya ha estado aquí en algunas ocasiones... ...no sé si en más de una ocasión... ...la última en el año... ...en el año 2007... ...y bueno pues este año otra vez... ...con una gira que está teniendo mucho éxito... ...con más de 35... ...fechas cerradas en España... ...también Fangoria tiene... ...un apretado calendario de actuaciones... ...con un disco, con un CD... ...que está funcionando muy bien... ...y la verdad es que con una puesta en escena... ...digna de mención... ...así que... ...esperamos y deseamos que sean... ...dos citas musicales... ...que agloberen a un gran número... ...de personas... ...y que bueno... ...vengan a... ...a completar... ...la oferta... ...la oferta programática de feria... ...que ya os iremos contando más adelante... ...como digo... ...era hacerlo oficial... ...porque estos nombres ya habían sonado... ...pero yo creo que era lo lógico... ...esperar a que tuvieran días... ...que tuvieran horas... ...y a que hubiera un compromiso oficial... ...con el ayuntamiento para... ...para venir... ...y así poderlo decir de... ...no sé, no sé... ...eco de rumorología... ...y poderlo decir cuando fuera una realidad... ...como es... ...como en este caso... ...así que... ...y...